Juro que lo intenté Traté de salvarla Hice de todo lo que podía intentar Pero no fue suficiente Mi madre murió Se ahogó con los alimentos Que compró con una de esas monedas de oro Los vecinos intentaron consolarme, durante el velorio, más que dolor, me invadí a un sentimiento de culpa, saber que mi madre había muerto por el uso de aquellas monedas, recordar que esas monedas llegaron prácticamente de la nada a mi bolsillo. El momento crucial había llegado a mi vida, enfrentarme solo al mundo, completamente solo. Lentamente mis pasos y los de todo el cortejo fúnebre nos dirigimos hacia el norte, a las afueras del pueblo, al cementerio. A pesar de encontrarme rodeado de vecinos, conocidos y amigos, una sensación de soledad me llenó el pecho. El cuerpo de mi madre fue colocado a la entrada de su tumba. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. De los pies a la cabeza sentí en mi piel irizarse. Con lágrimas en los ojos, observé el ataúd descender. En mi mente solo había una palabra. ¿Mamá? Al relinchar de un caballo nos hizo levantar la vista a todos. Más de uno miró alrededor nuestro sin poder encontrar al animal que rompió el silencio. Yo sabía de qué se trataba. Sabía que por más que buscáramos, ese sonido venía muy probablemente desde el infierno. Fue todo volver a casa. Todo en silencio. Las luces apagadas. Darme cuenta que hasta mis pensamientos hacían eco en cada rincón del hogar. Quería que todo aquello terminara. Que el silencio se fuera. Que mamá estuviera viva. Que me regañara por llegar tarde y ebrio. Pero ya no era posible. Contrario a lo que normalmente era, ningún sonido de la calle se colaba. Nada rompía esa quietud incómoda y dolorosa. Me fui a dormir. No fue complicado conciliar el sueño. El cansalcio pudo más que los recuerdos en mi cabeza. ¿Quién será el siguiente? Tú podrás disfrutar de aquello en que se ha utilizado mi oro. Y descuida. No llevo prisa. Tengo una eternidad para que lo gastes. Solo recuerda. Tomada la ayuda. Recolectadas las almas. Desperté sudando frío. Había tenido un sueño tan inquieto, tan perturbador, que me era imposible distinguir si había sido real. En él, el mismo hombre, aquel charro de negro que me levantó del piso y me subió en su caballo, invitándome a utilizar el oro, las nueve monedas restantes. Encendí la luz. Yo estaba en mi cama. Todo había sido un mal sueño. Miré el reloj marcado a las tres de la madrugada. Me levanté. Levanté mis cobijas para abrigarme y disponerme a dormir. Todo fue un sueño. Un sueño nada más. Me repetía. El sonido de unos cascos de caballo me hizo sudar. Dudé de mi realidad por un momento. El miedo me invadió. Yo quería aferrarme a la almohada, como si eso me sirviera de algo. Metí mi mano lentamente bajo la almohada, esperando que nada ni nadie se percatara de mi movimiento. Abrí mis ojos tanto que era casi posible que se salieran de sus cuencas. Mis dedos chocaron con algo. El sonido de monedas me erizó la piel. La bolsa con el oro estaba ahí. De alguna forma, sin que nadie estuviera cerca, sin que nadie se viera tentado a robarlo para sí mismo, las monedas habían llegado nuevamente a mis manos. Me fue imposible dormir. Los rayos del sol se colaron por la ventana para hacerme saber que al menos durante el día yo estaría seguro. Que no había que temer, no al menos hasta que cayera la noche. Y así ocurrió durante algunas semanas. No recuerdo exactamente si tres o cuatro. Yo no sabía qué hacer con esas monedas. Pensé que lo mejor era buscar del lado del bien. También consultar qué hacer directamente con un sacerdote. No podía ser con quien oficiaba misa en mi pueblo. Eso sería contraproducente. Ser señalado, relegado. Decidí buscar en una comunidad alejada de este mismo estado de México. Pero donde no supieran quién era yo ni mi lugar de origen. Fue así que llegué con el padre Juan José. Dudé mucho en contarle la historia de lo ocurrido con el hombre de negro. Las monedas y la muerte de mi madre. Después de notar que no era escéptico, me di cuenta que él era el indicado para escucharme. Procedí a relatar mi historia. No hay algo con lo que Dios no pueda. Me dijo una vez que terminé de contarle. Honestamente, no sé cómo podamos eliminar la maldición, si es que así se le puede llamar. Pero vamos a intentar algo. Me sugirió colocar una de las monedas en la urna de limosnas al pie de aquel crucifijo enorme al fondo del templo. Yo tenía miedo, pero preferí confiar en él y su fe en Dios. La idea era ofrendar una a una las monedas a nuestro Señor. Quizás así se arreglaría todo. Pero había que hacer la prueba con una primera. Ese día, apenas tres personas dentro de la iglesia rezando. Dos señoras mayores y un señor de unos 40 o 45 años. El padre Juan y yo nos acercamos al crucifijo. Ambos nos persignamos. Saqué la bolsita de tela negra y la abrí. El padre Juan tomó una moneda y la colocó dentro de la urna. Ambos rezamos un padre nuestro. Luego de cruzar unas cuantas palabras con él, salí del templo. Mi Dios puede con esto. Escuché apenas daba mis primeros pasos sobre la calle. La voz provenía de la iglesia. Estaba girando mi cuerpo para ver qué ocurría cuando sentí un golpe que me tiró al piso. El hombre que rezaba pasó corriendo y me derribó. Llevaba en sus manos la urna de lámina en donde el padre Juan había colocado la moneda. Al mismo tiempo, las señoras gritaban desde el interior del templo. Rogaban por ayuda para el sacerdote. Me levanté y entré corriendo. El padre yacía malherido frente al crucifijo. Tenía un corte en la garganta. La sangre ya hacía un charco a su alrededor. El padre intentó hablar, pero su boca, su boca también comenzó a sangrar. Lo único que pude hacer fue observar cómo un par de lágrimas se asomaban al borde de sus ojos. Tomada la ayuda, recolectadas las almas. Recordé. Las autoridades de la iglesia me cuestionaron lo ocurrido. Cada detalle. Pero la versión oficial fue que el padre Juan murió de un infarto mientras oficiaba una misa con pocos asistentes. La urna fue reemplazada de inmediato. Nadie debía saber lo ocurrido. Sabían que yo no hablaría con nadie al respecto. Difícilmente alguien me iba a creer. Así, la vida se me fue en soledad por algunos años. Cinco, de hecho. Conocí a una joven, compañera de mi trabajo en aquel entonces. Comenzamos a frecuentarnos hasta que iniciamos una relación. Conocí a sus padres. Ella visitó mi casa, aunque hubiera querido que conociera a mi madre. Ya no era posible. Aunque tampoco le conté lo sucedido. Las monedas no las volví a tocar. Pensé que guardarlas era lo mejor que podía hacer. Hice un hueco en la pared y lo oculté detrás de un cuadro. Detrás de una foto de mi madre. La relación se formalizó. La relación se formalizó. Nos casamos. Los años de pareja dieron paso a una familia. Fue en el año 2003 que nació nuestra primera hija. Y luego en el 2006 nació la segunda. Todo iba bien. De verdad que sí. Parecía que las malas experiencias habían quedado muy atrás. Hasta que por desgracia nuestra hija mayor enfermó. Hepatitis. Para mi mala suerte se presentó a los pocos días de que había sido despedido de mi trabajo. Fue aquí cuando mi falta de familia, de algún hermano, tío, de alguien, se sintió más. Mi esposa buscó apoyo en su familia. Debo decir que mis suegros nos apoyaron hasta donde pudieron. Pero llegó un punto en que las complicaciones de salud de mi hija nos dejaron completamente sin recursos. Yo salía a buscar trabajo. De lo que fuera. Lo importante era llevar dinero a casa. Buscar la forma de pagar el tratamiento de mi hija y la atención médica que requería. Llegué a vender algunas de nuestras pertenencias. Todo lo que fuera necesario hacer. Todavía recuerdo ese 2013. Ese maldito 2013. Yo estaba por llamar a la puerta de una casa. Esperaba que me dieran oportunidad de lavar sus autos a cambio de unas monedas. Mi teléfono sonó. Era mi esposa. Genaro, la niña se puso mal. Todo está empeorando. Está delirando. Dice que escucha las patas de un caballo como si se acercara y se alejara de la casa. Yo sentí un golpe al corazón. Un miedo terrible me paralizó al oír lo que mi esposa decía. De pronto, escuché golpes como de metal al otro lado de la línea. ¡Mamá! ¡Mira mamá! Gritó mi hija menor mientras escuchaba más cerca del teléfono. Se acercaba corriendo hacia mi esposa. Mira mamá, me encontré estas monedas. Quizás sirvan para que el doctor cure a mi hermanita. ¡Mamá! Escuché a mi hija enferma gritar a lo lejos. Mi esposa de inmediato soldó el teléfono y cayó al piso. Por más que le grité, que rogué porque me escuchara y no utilizaré esas monedas, no recibí respuesta. Tenía que llegar de inmediato a casa. Tenía... Tenía que evitar perder a alguien más.